¡Suscríbete al canal! Un sentimiento que nunca he llegado a sentir Es mejor mentir para no sufrir Pero eso no logrará que me olvide de ti Tras este cambio de mí Por primera vez creí Que ser diferente no tiene por qué ser malo Que quienes te quieren te van a tender su mano Y a su lado seguirás claro y aceptar Que todos tienen alguna persona especial Pero no debe afectar el resultado final Pero tampoco se puede dejar de intentar No voy a parar de luchar hasta que te llegues a fijar En mí como un destello de un brillante fuego artificial Y es que todo lo que siento siento que ya no contengo Todo el amor que te tengo acelerado sin pensar Me voy a tocar el cielo pero sin verte de nuevo Solo quiero que luego podamos juntos estar No te vayas por favor Quiero volver a empezar Yo solo pido que me des una Segunda oportunidad Ya no sé ni qué hago No sé si sirve de algo Lo siento pero necesito tiempo para saber si lo primero es lo nuestro Pienso en el resto pero detesto tus pensamientos no es el primer puesto Puesto que en mi mente no deja de pensarte Pienso si es que puedo llegar a cansarte Todo lo que quiero lo tengo delante Tus ojos desprenden con un brillo deslumbrante Soy capaz de reconocerte a kilómetros Y de recorrerlos para así estar los dos Y es que yo Te recordaré que te amo hasta que sienta tu amor Siempre podés me salvar Estás jugando en mi espalda Si te siento que me falta, me falta todo Quiero empezar de nuevo para que me pueda enamorarte de otra vez Vas a sentirme bien eso, yo lo sé No hay otro modo No te vayas por favor Quiero volver a empezar Yo solo pido que me des una segunda oportunidad Cuidao Cuidao Planal's Quiero volver a empezar Estás jugando en mi espalda No hay otra vez Muchas gracias En mi espalda Yo siento que me ibas En mi espalda